Hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste Hernández, estamos acá en Encarnación, en el complejo S-Capa del Club. En el 2011 empezó el tema de la cancha, el 14 de marzo del 2011, fue el primer día que se abrió, eran así como dos canchas de cemento, en ese entonces todavía no había mucha cancha acá en Encarnación, y empezó todo hasta ahí, o sea, hasta abril de este año que decidimos colocar el blindes y el cejo. Sí, en realidad ahora en Encarnación hay muchísimos complejos, hay muchísima gente que está empezando a jugar. Nosotros alquilamos la cancha, todo el día a partir de la mañana ya hay gente que viene a practicar o a jugar cuando puede, ¿verdad? Estamos hasta las 11, también está el profe que tiene sus alumnos y de tarde son la gente que alquilamos. Sí, antes sí, éramos, teníamos, estábamos también en el círculo de las competencias, o sea, con los torneos de la FEP, con los torneos del Open Gambretá. Ahora no, todavía no, desde que se puso el césped y el blindes todavía no hubo ninguna competencia. Ojalá que pronto pueda haber algo y sí, siempre van a estar las canchas abiertas para todos los torneos. Sí, la cancha está por Club Aitú, casi Avenida Irrazábal. Pueden buscarlo en el Instagram que está, es el capa del 2.0, ahí tienen todos los números de teléfono para poder alquilar. Sí, le quiero agradecer a la gente que siempre nos apoya, mucho mensaje lindo de la gente que nos llegó cuando cambiamos el complejo, cuando nos renovamos. Sentí mucho el cariño de la gente y solamente agradecerla a ellos. Yo soy el profe Adrián Benítez, más conocido como Lechu, y le doy gracias porque nos están dando esta oportunidad de que la gente sepa de este hermoso deporte que se hace en la ciudad de Itapúa, que cuenta con varios complejos. Y este complejo, el DSK Paddle, fue el lugar donde se abrió por primera vez la escuelita en el año 2014, en el cual, gracias a eso, tuvimos 12 representantes que fueron al mundial en el 2017 y en los siguientes mundiales. Y de jugar, jugó del año 1990 y de dar clases, empecé a dar en el 2012, a un año que salió de este local y empecé aquí a enseñar, son ocho años atrás. Bueno, y las escuelitas solemos hacer los sábados, a partir de 10 años hasta 16 años. Y los días entre semana tengo mis clases de 7 de mañana hasta las 11, luego de 1 a 17. Y todos los niveles, hay chicos que están jugando en primera, damas que están jugando en la categoría más alta, también hay chicas que están en la selección, y los chicos también. Y además a nivel amateur, a nivel de quien quiera venir a practicar. Y los recomendables, según las clínicas que he hecho de Paddle, con la gente argentina que está un poco más adelantada que nosotros, ellos sugieren a los ocho años que empiecen. Y agradecer especialmente al programa, ¿cierto? Porque gracias a eso se puede difundir y a través de eso algunos chicos pueden empezar a practicar este hermoso deporte. Y también darle un saludo en especial al señor que me había dicho alguna vez, que es Fernando Leo, que todos le conocen, para empezar con los chicos. Y con él realmente trabajamos bastante bien en el tema de los chicos. ¡Gracias!